También anduvo de repente con Mara Patricia. Por eso no había querido casar con nadie, porque nunca había estado seguro de quererme casar. Es súper admirado, tan querido por todo el mundo, mi querido Eugenio. Ya ves que Mara nos hace a todos, pero ya no cuenta lo suyo. No quería comprometer, tú dijiste, tampoco te va a esperar. Mi querida, mi corazón estaba rota. A lo largo de los años hemos conocido la enorme lista de novias de Eugenio Derbez, pero ahora acaban de revelar que el comediante anduvo con Mara Patricia Castañeda, precisamente para que la periodista lo ayudara y lo apoyara en su carrera. Parece ser que Mara Patricia no dudó en utilizar todas y cada una de sus influencias dentro de Televisa para apoyar la carrera que después sería muy exitosa de su gran amado. Creo que fue cuando Eugenio empezó a hablar mucho más de sus relaciones personales. Mientras que Eugenio Derbez la negaba públicamente, Mara Patricia Castañeda se enamoraba cada día más de él, al grado que dicen que Mara aceptara que él tuviera otras parejas. Antes de que Eugenio Derbez se casara con Alessandra Rosaldo, él le dio rienda suelta a su vida amorosa. Entre la enorme lista de sus exparejas conocidas, se encuentra la comediante Silvana Prince, quien es mamá de Badir Derbez. ¿Pero cuáles eran las anteriores que había tenido? Bueno, tuvo. ¿No más la Victoria Rufo? No. Tiempo después, Eugenio comenzó una relación con la actriz Gabriela Mitchell, la madre de Aislin Derbez, con quien únicamente duró un año. Y todo fue porque Eugenio no estaba listo, supuestamente, para tener una relación seria. Años más tarde, Eugenio Derbez comenzaría su relación más polémica. Y es que el comediante inició una relación con Victoria Rufo, con quien después procreó a José Eduardo Derbez. Creo que también anduvo de repente con Mara Patricia. Después del actor y productor, fue novio de la también actriz Dalila Polanco. Después también anduvo con la diseñadora de modas, Sara Bustani. Y por fin, en 2016, tomó la decisión de sentar cabeza y casarse con Alessandra Rosaldo. Derivado del incidente que recientemente tuvo Eugenio Derbez, muchas de sus exparejas reaparecieron para hablar de su relación con el comediante. ¿A poco? Con Mara Patricia. Sí. Con Mara Patricia. Bueno. Mara Patricia. Entre ellas apareció Sara Bustani, quien le dijo a las cámaras y micrófonos de Ventaneando que ella está muy en contacto con Eugenio y que a pesar de que él le puso el cuerno en muchísimas ocasiones, le desea una pronta recuperación. Pero lo que realmente nos llamó la atención fueron las recientes declaraciones de Patti Chapoy. Y es que en plena emisión del programa Ventaneando, Patti aseguró que Eugenio Derbez también fue novio de Mara Patricia Castañeda. ¿Quién más? Oye, pues hay que hacerle su programa. A ver, no nos extraña tanto esto. Porque, a ver, la periodista era jefa de espectáculos en Televisa. Supuestamente la relación entre ambos se dio en el año 2000, justo después de que Mara Patricia fuera nombrada jefa de Televisa Espectáculos. A pesar de que en ese momento Eugenio Derbez estaba trabajando con la familia Peluche y el programa tenía éxito, no lograba que en Televisa le dieran más presupuesto para seguir haciendo las producciones como él deseaba. Por esto se dice que con tal de lograr sus objetivos, a él no le quedó de otra más que andar con Mara Patricia Castañeda, jefa de Televisa Espectáculos, para que de alguna forma le dieran el presupuesto y así continuar con la magistral obra de la familia Peluche. Según se dice, Mara Patricia Castañeda hizo todo lo posible para que Eugenio Derbez también asistiera a los Juegos Olímpicos de Sydney y a los Mundiales de Fútbol. Pero como la conductora de Tras la Verdad sabía que el sueño más grande del comediante era tener una carrera en el cine, parece que Mara Patricia lo comenzó a llevar a las audiciones, además de que lo presentó con famosos productores, hasta que por fin, en el año 2002, tuvo una participación pequeña en la película Zurdo. Años más tarde, y gracias a Mara Patricia Castañeda, dicen que él estuvo en la película Bajo la misma Luna al lado de Kate del Castillo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.